¡Ahoraí! ¡Ahoraí! ¿911? ¿Cuál es la emergencia? Hola, sí, a calle Cuenca, 2597, casa. ¿Y de qué se trata? Quería pedir una pizza a la piedra. Disculpe, te llamo al 911. Sí, lo sé. Podría traerme una grande mitad muzarella mitad fugaceta, por favor, y una coca. Disculpe, pero sí sabe que estás llamando emergencias, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Cuántos se van a tardar? Entiendo. ¿Está todo bien con usted? ¿Tiene una emergencia? Sí, la tengo. ¿Y no puedo hablar porque hay alguien más con usted en la habitación? Sí, voy a abonar con 150 pesos. Ese joven en medio de la maleza apuesta sin usar la cabeza. Dijo sin tanto versículo. Si perdemos, me animo a hacer el ridículo. Y este hombre de palabra está más loco que una cabra. Él es Toby y acaba de cumplir dos años. Y es bueno saber que le puedo seguir dándolo mejor también en su etapa adulta. Antes le daba pro plan, papi. Ahora le doy el nuevo pro plan adulto. Soy yo. Estúpido. Vamos, cámara anda. Está pensando en el corte de pelo. Está pensando en cómo lo van a ver cuando pise la cancha. Para que diga, yo quiero ser como él. Así pisan los ídolos, no por la pisada. Falta el cuarela, fútbol a la pisada. Yo la piso. ¿Y todo bien, cara? Igual me hubiese gustado venir un rato antes y, qué sé yo, aprovechar un poco la luz de la mañana también. No, pero nosotras no somos muy mañaneras. Yo... Yo sí. Porque a mí me parece que la mañana tiene un olor a oportunidad, digamos. Dijiste que... Que te gusta la mañana porque tiene olor a oportunidad. Sí, ¿porno? Es que me da vergüenza, Gina. Me agarra de la mano a la mitad de la fiesta. Me lleva para afuera, me lleva para el balcón. Me dice, quiero que seamos algo más que lo que somos. Le digo, que seamos novios, me dice. Le digo, nada. No, no sé, no me gusta ninguna. Me parece que las tres muy feas. Te contaré que... No, venga. Venga. ¡Gracias!